Muy buenas gentes, Squalves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de Dragon Ball Z Kakarot Aquí estamos con nuestro aliado, con nuestro amigo, con nuestro rival Aquí estamos con Vegeta, que nos va a ayudar a derrotar lo que queda de las fuerzas especiales de Freezer Yo me voy a encargar de Ginyu y él se va a encargar de Giz ¿Ese es el plan? A lo mejor el cabrón nos abandona porque es un perro traidor en este momento de la serie Luego es de puta madre y es nuestro amigo Vegeta Así que nada, eso es lo que vamos a hacer hoy Hoy vamos después del anterior episodio donde nos enfrentamos a las fuerzas especiales Derrotamos ya a Guido y a Recum y a Barter Y ahora nos va a tocar lo que queda de las fuerzas especiales Y presumiblemente empezaremos el combate con Freezer, no lo sé Vamos a ver si acabamos y nos transformamos en Ginyu luego A ver hasta donde llegamos En principio nuestro objetivo de hoy es el capitán de las fuerzas de Ginyu Del Ginyu Tok Sentai Ginyu Leche, que se llama así en japonés porque tiene un nombre así gracioso Y no sé qué vamos a hacer, qué va a pasar Si finalmente Vegetta se va a encargar de Giz o no A ver si se le da por ayudarnos porque el orgulloso príncipe de los superguerreros Está más obsesionado con la inmortalidad que con echarnos un cable La verdad Vamos a ver qué pasa Empezamos ya sin más dilación Dragon Ball Z Cácaro Vale, aquí estamos Y nuestros amigos dicen que tienen hambre Y tenemos una hoguera aquí Perfecta para comer algo Creo que se ha pasado el efecto de la comida ya Y eso que comí... Ahí está, mira, mira, mira Tienen una conversación estos dos Joder, chaval A ver, efecto defensa de Ki Pues me viene bien la defensa de Ki, amigo Porque esta peña mete unas hostias Pero como... Cuando hace los ataques especiales revientan cosa fina Vale Creo que... Más no sé si empezar el episodio haciendo un entrenamiento con Vegetta Vamos a ver qué podemos hacer con... Con el orgulloso príncipe de los superguerreros Tenemos entrenamiento por aquí, ¿no? Ah, no El chorro de luz que sale es de esto Mira, ya me están diciendo que compre porque... Porque me va a reventar Bueno Pues nos vamos a ir así Porque yo no sé hasta qué punto Vegetta... Será un personaje necesario... Chetarlo en este momento Si vemos qué tal, ya lo haremos Pero en principio... Nos vamos para allá Es ahí, ¿no? Parece ser que es ahí en medio del agua Espero que no venga nadie a molestar Es ahí en medio del agua Sí, es en medio... Ahí en medio... Al lado de esa isla Vamos a ver qué se cuenta aquí la gente Me da que Vegetta no está... Como he dicho antes No está muy por la labor de ayudar y tal ¡Claro que sí! Fiarse demasiado de tus cautas no vale de nada Y al final creo que tiene 120.000 usando el Kaioken o algo así Un hombre por el pequeño, le dice ¡Venga, va! Tienen un poder similar Quizás acaben matándose entre ellos, dice Y yo me piro Yo me piro, venga Y me toca contra los dos Debería ir contra Jizz primero ¡Begita no Yatsu! ¡Quieto, quieto, quieto, cabrón! ¡Eso es trampa! Vale, esto va a ser interesante Esto va a ser interesante No sé cómo... Son bastante agresivos ¡Pero tío! Pero es que me ha roto la guardia ¡Vete pa' acá tú, mamón! ¡Joder, tío! Me están jodiendo, eh Estoy enfadando ya Es que están muy juntos, tío Y no tengo Ki Cargamos Ki todos Estamos tranqui si cargamos Ki Eso, cargad Ki vosotros también Pero tío ¿Pero queréis parar ya, cabrones de mierda? No, tío Que no paran de darme de hostias Pero quieres irte a la mierda, tío Eso es muy pesado, tío Quizás debería ir a por este primero Vale No tengo ya Hijo de puta Para quieto Vale Me está andando bien, eh Todo se ha dicho Lánzalo lejos Bueno, pues no lo lances lejos, tío Vale Este está bastante jodido ya Pero tío No os juntéis Que sos trampa Vale Se la comió el tonto de él Por suerte En las peleas No hay oxígeno Pero tío Vale Este está medio muerto ya Pero tío Pero tío Pero se enchúfale a una, ¿no? Pero tío Vale Pero mátalo ya, cabrón, tío No, a este no, tío Vale Vamos ya por ese, tío Que no le queda ni media torta Ala, ya está Tú para con tus putas mierdas Pesado, tío Joder Vale Déjame recargar aquí Que te voy a partir la cabeza Chaval Vale Vas a comer Vale Haz otro ataque de estos Golpe meteoro No, 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 no Vale Has comido Ya está, ya está Venga Venga Joder Cuando están dos a la vez Se complica la cosa, eh A nivel 30 subí Perfecto Joder, qué pesados Pesados, tío Super Saiyajin Aún no, tío Aún no Aún no Aún no, aún no Cuando se convierta en su Pasayayin Lo vais a ver Putos acojonados Y ahora qué Vamos a Me va a hacer el rollo Se lojea el pavo Ahí Venga, dale candela Tío Bueno, bueno, bueno Le dio el rollo pacifista Aquí Sí, sí Kurohoshi Es paci Es verdad Ahora dice No Un pacifista No puede Eres un pussy Me han dicho Que el Super Saiyajin Es el guerrero definitivo Que esto lo debe Para luchar y asesinar Joder, qué exagerados Oh No No puede ser Tu poder es mucho mayor Ya Venga Ala Vamos a hacer el truco de magia Y esta música tan rara Podrían poner una de las series Así guay Bueno, igual Ah Y no le queda ni cicatriz Ni nada Change ¿Y por qué no hacía eso con Freezer Y ya estaba Se volvía el ser más poderoso del universo? Songo a encontrar Todo ese chaval Sí señor Joder Me encanta la escena En que Songo anda Songohan Se imagina Con el Con Son Goku Viviendo con ellos Pero con el cuerpo de Ginyu Es muy top Hombre ¿Qué te pensabas tío? La verdad es que estás bien feo Cabrón Pobre Gohan Pobre Chichi Estás muy en la mierda tío Estás muy en la mierda Con ese cuerpo Aunque consiga oler a la tierra Chichi no se ha alegrado de verme así Siempre Tenían que pedir el deseo De que le volviera al cuerpo Ya estaba Tengo que usar toda esta mierda tío Porque estoy perdiendo ahí Un montón de chetarme con las Y ahora que vamos a usar a Neil Sí Sí No Tú tranquilo Tú tranquilo Venga Dende Ahí Fua el Dende Era la hostia Volaba chaval Buah Otro pringao más Que ve pasar al niño Ya ya Pero él sabe decir las palabras mágicas Pringao Sabe decir el Toropictop 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 Papatutop O le va a decir Pírate nano con cuernos A tu humilde planetita Te jodes Te jodes Te jodes Ya Estos sí que eran listos Claro Estos ya dijeron Bueno La voy a palmar igual O sea que aguántame un poco Que pidan los deseos Los terrícolas Y que se joda El puto idiota Del Freezer Otro que empieza muy tranqui Como Vegeta Pero lo trolean bien Vamos a pelear como Neil Nuestro primer combate Contra Contra Freezer Va a ser Neil 530.000 Pero se referirá Transformado Y ahora que peleas va a haber Van a hacer Esta parte Me tiene intrigado Porque aquí pasan muchas cosas No sé que van a decidir Poner y que no Eso Vete a ponerte Un nuevo traje De combate Y esto es porque Llegan más tarde Todavía Los papanatas Ah me van a dejar Ahora toquetear Ahora es momento Secundario Recupera las Las bolas Dragón Que hay Que hay en la nave Vale Si, si Si, si Cuando lo veas Ya verás que guay Hostia La nave la bajaron Tío Ahora ya tiene Más pinta De la nave Aquello que estaba En el cielo No sé que era Están ahí Hay que desenterrarlas Aparece Aparece Porunga No tío No va a Tienes que decir Tienes que decir Por aquí Para aquí Top Piro pito Papito Estos putos Incompetentes De mierda Está el pavo Ahí en plan Putos Incompetentes Ah y ahora Vienen los otros Y ahora tenemos Que enfrentarnos A estos Que haces Con esa mierda Y el toque Scouter Scouter Vale Este parece ser Que va a ser el final Vamos a empezar A combatir Ahora Lo que va a ser Que no sé Quien combatirá No me jodas Que tengo que Pelear con Son Goku Como guineo Y hacer sus Mierdas De ataques Pero si no tienes Ni media hostia Porque no sabes Hacer el Kaioken Tío No creo que lo pongan En la serie Le decía al otro Mídeme la fuerza De combate Y le decía Pues tienes un mojón Porque no eres capaz De dominar El ki Ya está Debería ser Super débil Hostia Vale Uuuu Uuuu Hostia Tenemos las de ganar A mi no me jodas Un Taioken Para empezar Todo rico Mira 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 Y ya te la has comido Chaval Pringado De mierda Y ahí va Casi la primera Barra ya Venga Vegetta Busca Y mata Mata Ese cabrón De Kakaroto Esto débil Chaval Pero tío Que tengo el Jis Detrás Tocándome los cojones Pero tío Pero no ayudáis En nada Cabrones Me ha roto la guardia Me ha roto Me están dando De hostia Los dos ¿Por qué vienen Tosa por mi Tío Eso es una mierda Tío Deja de hacerlo Me voy a escoger ¡Eh! ¿Saben dónde estoy? Vale Yo quiero ir a por el otro Que estaba más tocado Ahí No tío Que no tienes poder No, no A por el otro Fuck A los tres Tío No sé Estudio Y por qué vienen Todos a por mí Tío ¿Por qué vienen Todos a por mí Chaval A ese no Tío Al otro Lo siento Padre Pero vas a pillar ¡Hala! Estás en la mierda Tío Porque tengo esto Además Venga Persigue 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 Estás en la mierda ¡Mierda! Me cortó el rollo No, no Tío Mata ya a ese cabrón A la mierda Estás jodido Tío Estás jodido A ver ¿Qué te voy a hacer? Un garlic Hijo de puta Me lo esquivo Pues un tallo Que venga Esto me encanta Tío Este ataque Es la chetada Máxima Hijo de satán No pueden hacer nada No Vamos a cargar Y te voy a probar Voy a usarte Mazazo meteoro Venga Joder Es que siempre Buah, buah Como le están dando Chaval Son como la marabunta Mierda Es que cuando le haces Muchos ataques Ya Cuidado 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 Vale Estás perdido Tío Venga Mira Y ahora Vegetta Te va a hacer Y ahora Vegetta Te va a hacer esto Hijo del diablo Estás muertísimo Tío No tienes nada Que hacer Venga Todos a por él Todos a por él Todos a por él Vaya combo Chaval Que pillas 200 Vaya combazo Chaval Va tirado Cuando me ponen a mi Con varios Es más Si pudiera Le ponía A todos mis personajes De support El Taioken Porque es que Está rotísimo Tío Aparte se recupera Súper rápido Ahora ya le tengo El rollo pillado Cuando voy con dos Uno Krilin tiene que hacer El Taioken Y luego Le hacemos Un ataque especial Cada uno Yo Y el otro De support A la rara Vale Esto acaba aquí Ya Poco duraron Llevamos 20 minutos De episodio Y hasta La parte De las fuerzas especiales De friter Quizás debería haber Seguido en el anterior Episodio Y así cerrarlo Uno Pero no sabía Que iba a ser tan corto La rana La rana La rana Venga la rana Es que al final El guineo con el poder Ese era el más peligroso De todos Venga Pues sí Vaya potra Que apareció Una rana Por ahí Ahí está Ahí está la rana El momento El momento de la rana Tío Toma Vaya brazo De béisbol Que tiene Son Goku Chaval Porque la puso Justo en la trayectoria Mira poin Gero 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 La onomatopeya En japonesa Es gero Gero Da igual Tío Kaeru Ala Vamos a meterlo En la cápsula Esa En la que se recuperaban Y ahora pasaremos Con Nail Y Freezer Sí Buah Ya lo tiene Desfenestrado Chaval Buah Y lo canta al final Tío Aguanta hasta la muerte Cabrón Te puede la boca Amigo Muy de película Eso Aunque Es de mala leche Porque La va a palmar Y para tocarle Las pelotas Aguantas hasta el final Ahí Le dices Mira tío Me quedan 10 segundos de vida Y esto es lo que te voy a decir Las cagao chaval Porque el que se piropa allí Le va a cascar Como se usan las Dragon Ball A esos Molaba que ahora le hiciera Sería espectacular Que ahora le hiciera Medio muerto así Que levantara un brazo Y le hiciera Sería cojonudo Si algún día Hago mi propio manga Va a pasar cosas así Joder Y ahora tío Estás en la mierda Además lo dejó vivo Y eso Es súper importante Para que se fusione Con Picoro Si está ahí al lado Tío Lo que pasa es que Aquí en el juego Namek Está representado Como algo pequeñísimo Tío Pondrán el momento No Momento Son Goku Y Fobia A las jeringuillas Los ojos son iguales Los ponía así también Y me voy a echar la siesta Eso también le da un rollo Súper guay Que ellos lleven la ropa De los De los Guerreros del Espacio Ahora me darán libertad Entiendo Y habrá secundaria Seguramente Molaba encontrarte A Freezer Volando En plan Nave de Freezer Ve a ver al Guru Y come en Bokarache Si mira Ahí hay una secundaria Vale Vamos a hacer la secundaria Para no rushear Tampoco mucho la cosa Porque se viene Momento Importante Y este A este hay que zurrarle ¿No? No No conseguí hacer la historia De la De los putos Aquellos idiotas Soldado del ejército De Freezer Ya está Es solo partirle la cara A este pavo El renegado Chef Melone Me da que no Este es Chef Ah, sí, sí, sí Hay que pelear con él Voy con Krillin Pues mira, mira Oh Mira, mira, amigo Vaya abuso, chaval Era un pringao, tío No duró No sobrevivió al Taioken Este tipo es un memo Ponía Vale Este quiere que le traigamos Pescao O algo así Ah, no Pensaba que erais del ejército Nuestro Por la ropa y tal Pero no Entonces mejor Creía que deberíais A llevarme a rastras De vuelta a la base El ejército Soy un chef Bastante popular Habéis oído hablar de mí ¿No? Melone En fin Me alisté en el ejército Para que me enviaran A este planeta En Namek Hay unas frutas especiales Que no se encuentran En ningún otro sitio Así iba a conseguir Así que me fugué Del ejército Para buscarlas Por eso temías Que volviéramos A llevarte a la fuerza No sabía que Namek Tuviera este tipo de frutas Si me ayudáis Podréis verlas Con vuestros propios ojos Os juro que no os engaño ¿Qué opinas Krilin? Conociéndose seguro Que quieres ayudar a este tío ¿No? Son guajos Muy bien Busco Repusandías Naranjas De ajisa Y rodanueces Las zonas rocosas En las raíces Vale En los árboles Me cago la puta Vale Incluso podría acabar En el mar Vale Vale Vamos a ver Si encuentro Las mierdas Estas Y hay otra secundaria Allí Vale Repusandía Tío Espero encontrarlas Y no manquear ¿No? A ver Voy a buscarlas A mi bola Un rato Vale Vale Aquí hay una Esto parece fácil Repusandía Que pringosa Dice Vale ¿Y dónde están las siguientes? ¿Dónde cojones? Ah Por allí Pueden estar en el agua Me dijo O sea Que esta está ahí abajo Seguro Vale Siguiente Ya la veo Vale Esto es bastante más fácil Que la otra mierda De misión Vale Rodanuez Vale Siguiente Tío Vete más rápido ¿No? Vale ¿Dónde está El La zona marcada? A ver Allí Pasando la nave Ese Pilla algo de esto Déjate de su Goikida Y tira para allá No 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 Vale La cagué La cagué La cagué La cagué Bueno No pasa nada Joder Y me faltaba una La cagué Y me fui a la principal Bueno He perdido Y había otra secundaria Buah Que cagada Bueno No pasa nada Es que quería ir cogiendo Las bolitas Nada Eso se perdió Ya Me ha dicho Cabra Gamer Un sub Que Que se puede Volver atrás En el tiempo Y tal Y hacer las secundarias A ver si es verdad Porque estoy perdiendo Todas esas mierdas Joder Es que Estaba muy cerca Tío El punto de la misión Y solo me faltaba una Y era una misión fácil Bueno No pasa nada Vamos a Bueno Ahora hay que seguir Con la principal Poquito Pito 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 Venga Por un Para Pito Pito Ya lo hago yo Pito Pato 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 ¿Ves? Lo que dije yo Me gustó lo que dije yo Es que mi namekiano Es de Es de quinto de namekiano En la escuela de idiomas Se me daba bastante bien Para Pito Pito Pato 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 A ver Porunga Está guapa la voz de Porunga Va a venir el Freezer Todo envenenado Que queréis pedir Venga Ah si Primero le piden que resucite a todos los que murieron Pero solo puede resucitar de uno en uno No puedo No puedo Madre mía Porunga Porunga Amigo Es un poco Estás en la mierda Está guapa la hierba Con la corona Picoro Y todo Está guapo el planeta de Kaido Picoro Es un poco feote comparado con el planeta de Kaido La verdad Picoro Kattrick Lleva a Manamek El Kaido está medio tranquilo ahí Pero debería enfadarse No Hay algunas cosas que para agilizarlas cortan Y queda un poco raro Venga Picoro Takerito Si Picoro Pateipito Para que te Curicu Pasu Puyakiri Wotoku Wotoku Oraksu Pero puro pupo Pero pupo Pero pupo Y por qué no habla Namekiano de vuelta porunga Me refiero Le hablan en Namekiano y él responde en cristiano Curioso Curioso Hombre Que tal abuelo Resucitas con bastón y todo Me encanta Picoro Picoro Namekese Cariquitrixtropatopatopito Warp Terum Lo voy dominando Lo voy dominando ya Primero se encuentra A Nail Ahora Contraré a Picoro Experiencia de Picoro 600k Me lo chetan ya de golpe Subida de nivel No te jode Si hace un montón Que no lo Hostia Este ya A este lo trolean Al pobre Otra vez enfadado Mira que lo trolean En esta saga Vegetta Te vas a... No especificasteis Que queríais que viniera Aquí delante Vaya cagada Bueno En realidad Ese error Les dio la vida Luego Porque se fusionó Con Nail Gracias a eso Esta viejita No me tendré Que enfrentar A Vegetta Ahora ¿No? Venga Pide el deseo Hubiera sido La hostia Que lo hubiera Hecho inmortal Aunque bueno Ahora podrían Coger las bolas De la tierra Ahora mismo Y hacer que Son Goku Fuera inmortal También Las posibilidades Son infinitas Porunga Bellita O Pedra Papi Papi Ese era el plan Claro Porque no tenía Fuerzas ni de coña Pero bueno Si lo derrotaba Una y otra vez A la mierda Saichoro La palmó Te has quedado Sin ser inmortal Amigo Pues Se ha ido A tomar por culo ¿Sabes? Ahí viene Empieza El combate De los combates Esta vez Si que lo habéis liado Bueno Si no matas A Picoro Y vas a la tierra Si Eran unos inútiles La verdad Es que eran Eran unos inútiles Me gustó más Dodoria Que todos esos Payasos Y ahora Como comatamos Los tres Contra ti Te voy a freír A Tayokens En la cara Te van a quedar Las putas Córneas Fritas Venga Rompe la armadura Que no sepa Que la llevas Tío Obakasan Venga Rompe la armadura Ya Tío Ya se mosqueó Tío Era muy cool Antes Pero Si Estáis Estáis muy Fuket Tío Estáis muy en la mierda Bueno Bueno Igual Igual te estás viniendo Arriba Amigo Pues venga Pues venga Pues venga Aquí en controlo Super Saiyajin Pues venga Dejate de ponerte chulo Y venga Si pero no tiene una Tío Aunque a Freezer le sobraban unas cuantas transformaciones Porque la tercera La tercera Que parece un No se me parece Que nos va a dar de hostias Amigo Si tiene Si tío Vas a acabar llorando Pero Fijo Tus simios bárbaros Y a tu rey A tu padre Vamos Ya la verdad Que el padre de Vegeta Debía ser uno de los Saiyajin Más Lamentables Eso parece Tío La verdad Que la forma Más fea De Freezer Es esta Porque el resto Está bastante guapo Ah bueno La tercera Como he dicho Es una deformidad Extraña Que sobraba Pero la Ah pero va No vamos a pelear Con él En modo enano Va a ser Directamente Grande Ya No puede ser Ah si 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 Pues ya vamos a Pelear Esta forma estaba guapa Joder Eso si Crecía 10 veces El pavo El tamaño del que tenía antes Parecía un toro Pero bueno Vale vale Round 1 Contra la forma 1 Uff A Vegeta Hay que cambiarle El pañal Ya chaval Uff Más de un millón A Vegeta Hay que cambiarle El pañal Ya Pero tío Dejado Nos dejamos ya De tanta hostia Y empezamos Al turrón Olore Pero tío No vamos a pelear No me jodas Que no vamos a pelear Tío Aquí en la serie Super gore Estaba super censurado Esto Porque se pasa un rato Haciendo así Con la cabeza Y sale sangre Por todos los lados Estaba haciendo Uff Espérate 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 ¿Qué te pasa Tío No vengas a por mí Que es trampa Vale Ahí vamos Tío Venga Vegeta Venga Que a este Le zurramos Tú y yo Amigo Amigo Pero amigo Pero amigo Se ve que el que es Super Saiyajin Soy yo Amigo Pero amigo Pero amigo Estás llevándote La de la túnel Ruptura Te rompí el ojete Tío Mira Y acabo así Toma Madre palizón Chaval Vaya palizón Que le metí Pero tío Pero como puede ser Que sea tan fácil Esto y tan difícil Los otros cabrones Forma 2 Ya Forma 2 Tiene que venir Picoro Tiene que venir Picoro Y vaya palizón Que se llevó Chaval Pero era malísimo El pavo Ahí venga Fusiónate con Nail Nos volvemos Super Chetunos Que palizón Se llevó Chaval Pero que palizón Se llevó El Freezer Me llegó a tocar Parece que estás Me enterado De lo que pasa También sabrá Que los terremotos No para hablar Con los lugareños En plan Que te follen Podrías haber vencido A Freezer Si tuvieras Combinado Con tu otra mitad Ya ves Si luego Cuando se fusiona Tan fuerte Como el C16 No voy a volver A verme con ese Que te reseco 10 veces Madre Picoro Era un tramposo Chaval Durante toda la serie Se va chetando Ya no de entrenar Sino de ir tragándose gente Tío Era peor que celula Este cabrón Venga Vamos a ver De que va Ahora vamos a ganar Otros Tropecientos Mil de energía Ya verás De experiencia No fue No fue Muy espectacular La transformación Tío La moneda De Nail Por fin Una puta moneda Me dan Tío Llevo Jugando No te digo yo Voila Ya soy Reúnete Con Son Gohan Y los demás A ver Vamos a poner La moneda No Si 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 Personajes Picoro Vamos a ver Que podemos Darle a Picoro Vale Esto Nivel de combo Uno Aumenta el número De impactos De combo Cuerpo a cuerpo No me jodas Tengo que hacer este Perfecto Y ahora si Perfecto Vale El Mac ¿Dónde está El Macanco Sampo? Estas tengo que Comprarlas Si 5% De aturdimiento Ya ves Si 5% Al rival Aturdido 10% Al rival Aturdido 5% Recuperada Con los Ojetos De combate Ya ves Chaval Esto está Comprado ¿Dónde está El Macanco Sampo? Es este ¿No? Venga Vamos a comprarlo Todo ¿Qué gasto Con este Verdes Interesante No sé Si guardármelos Vamos a darle Caña A todo esto Estos necesito Hacer Entrenos Me he quedado Peladísimo De verdes Ya está No puedo Comprar Más Ya Picoro Verdes Rojas Son Goku Que interesante Esto Todo A ver Paleta De super Ataques Perfecto Estamos Y conocimiento Golpe Pesado Poder Supremo Super Recuperación Perfecto Vale Y ahora La moneda Comunidad Emblemas Vamos a ver Enail Vale Lo vamos a poner Quizás Muro Yo creo que Guerreros No Toque de aquí Algo que esté Cerca de pasar Aquí no Quizás aquí Oh fuck Pero tengo Asai Choro aquí Esto cuánto da Aquí A ver Cuatro No A este Lo vamos a mover Quieto Vale No tienen Ninguna Como uno Solo Vale Lo vamos a dejar En principio Así Creo que No está Muy bien Utilizado Tengo que Optimizarlo Mejor Pues que Me apetece Ya seguir Ya farmearé Bolas De estas Nos vamos Ahora Como una Bestia Parda Para allí Mira Verdes Claro Por eso Hay tantas Verdes Tío Como los Namekianos Son verdes Pues verde Azules Aquí me van a faltar De Son Goku Vale Vamos Hacia allá Zako ¿Por dónde es? Para allá Está ahí Ya Vale Vale Estoy pillando azules Vale Frieza Venga Por él Quizás Hagamos esta Ronda Y tal Y ya lo deje A ver si Me dejan Acabar Le está dando De hostias A Songo Anda Tío Qué rápido Está siendo El combate Contra Freezer ¿No? Pensaba Que haríamos Ronda 1 Con los 3 Pequeños No parece Tío Y ya Ya curó a Dende Ahí va La cola Venga La cola Ahí está Ahí está Ahí viene Ya lo curó Mi ataque era Letal Hombre Le clavó El puto cuerno Ahí en toda la barriga Chaval No podrás No podrás Voler a cañar La fuerza Con toda la pedazos Toma Ahí veis Que tío El puto Taioken Es la mejor Técnica De todo Dragon Ball Tío Bejita La maquinasa De los cojones Claro Vaya guijonazo Que le metió Chaval Pues eso Recuerdo Recuerdo que la serie Está súper censurada Porque cuando la vi Sin censura En el original Japonés El pavo Estaba así un rato Así con Krilin Ahí agonizando Ahí Así moviendo la cabeza Y salía sangre Era súper gore Los tres ahora Contra él Experiencia de Son Gohan 300.000 Ahí viene Piccolo Tenía que aparecer Ese engendro Que matamos en la tierra Usar las Dragon Ball Para traer este inútil Creo que es perdido Cuando le quede a Freezer Iré a por Tienes No tío No Solo no Solo no Solo no Solo no tío Solo no ¿No ves que así Es más difícil Joder Vale Hacer este golpe Todo el rato Parece que es bastante Worth it Me ha reventado Tío No tío No hagas eso Mamón Pero espera Que yo también lo hago Vale Vamos allá Ahora hostias Con él Venga tío Que estoy en momento High Tension Vale Venga Vale Quieto 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 No No Tramposo Vale Vale Déjame recargar Aquí Vale Si no me dejas Pues tiene que ser Tayutsu Tío Vale Dale para abajo Tío Joder Tío Eso me revienta Siempre Joder Cabrón Quieto 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 Para ya Ya vale Ya vale 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 Estás en la mierda Tío Vale Es igual No 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 es igual Joder Joder Tío Me stunea Todo el rato Este cabrón Vale Ya está Estaba chupado Joder Están siendo Extrañamente Muy sencillos Los combates Contra Freezer Tiene la misma fuerza Que Freezer Es incluso mejor Sabía que el señor Piccolo lo lograría Tercera transformación Uf Vaya tostión Vaya ostión Que has comido Amigo Todo por ir De macho Pirolas Lleva Se quitó Se quitó La ropa Super pesada Otra vez Ahora La transformación De rara Hombre Dos formas más Tienes el gran honor De ser el primero En ver mi siguiente forma Felicidad Bueno El gran honor Eres más feo Ahí está Joder Es que esta Es muy chunga Esta transformación No quedó nada guay Empezamos con la ronda 2 Venga va Eres un pez sapo Más que un monstruo Venga va Gohan Hazle algo Más enco ¿Dónde está Cañón de hace Con la X Uf Pillaste mucho Tío No te pongas chulo Que pillaste No te hagas el bravo Que pillaste Pero este palizón tremendo Tremendo que es Tío Pero este tío Pero 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 ¿Qué le han hecho A Freezer? Pero ¿Cómo puede ser Tantragaldabas? Uf Amigo 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 Pero amigo Pero ¿Cómo puede ser Que seas Tantragaldabas? Oh Que estás tuneado Estás muertísimo Tío Estás muertísimo Has dado pena Tío Has dado mucha pena Un combate Un combate de Dos segundos Tío Pero ¿Cómo puede ser Tan malo El Freezer? Tío No entiendo Estas cosas Donde hay peleas Que son Super Mira Oh Si Si Perdona Madre mía Esto Siguen Con el plan De Que le haga Mucho daño Para que Den de locure Den de locure Y tenga Un power up De fuerte La última Ya la forma Tío Que lamentable Han sido Los combates Vaya pringao El Freezer Chaval Vaya pringao Venga Pilla ahí Y el piccolo Porque está Todo así Defenestrado Si Le hemos metido Una tunda Pero Le hemos metido El tundón Del siglo Y este No quiere Claro No Porque eres Un hijo de puta Que te cargaste En la aldea De mis amigos Pues lo que oyes Pues lo que oyes Tío Que no quiere Que no quiere Tío No quiere Usar un significante Apicorosí Venga Venga Cúralo Cúralo Que se joden Las Dragon Ball Y la liamos Parda Amigo Y el otro ¿Qué? ¿Transformándose O qué? O Tomándose un Kit Kat Muchas gracias Chaval Ney Sí Se vuelve En Super Chetungo Así Ese es el plan Pero luego El Dende Dijo Ahora te jodes Va a decir Bueno venga Pues venga Ya me bajo Los pantalones Ah no Puso peros Por lo menos Pero si le metimos Un tundón Tío Pero si fue una paliza Madre mía Chaval Ahora nos va a dar La tundela A nosotros A ver si es un desafío ¿No? Con tos a la vez Los reviento Tío Con tos a la vez Los reviento Chaval Le doy un palizón Chaval Que ni su pasajayín Ni hostias Ahí está Uf Cuando se levante Te va a rear una tunda Échate para un lado Tío Échate para un lado Que te cae un bofetón No hay bofetón Bueno Parece que no hay bofetón Su pasajayín Podíais hacerlo Tres veces más Ahí viene Ahora dicen No pues no acojona tanto Ya pero Mete como un camión Me gustaban más Esas otras formas Dice Joder tío No lo veo Desde ahí Está tomado por culo Ya tío Aguantaste ahí la primera Y tal Pero luego Hostia No tiene lo que es miembro Ahí va Dende A tomar por el culo ¡Joder! 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 Hostia Tiene buena vista Tiene buena vista El cabrón ¿Pelearemos ahora? ¿O será directamente Son Goku? Mira ahora Cuando entraba Son Goku Y hacía Que se llegaban Cuclellas Vale Sí Todo ese Chaval Vale Me da que nos vamos ahora Con Son Goku ¿No? Puede ser Experiencia de Vegetta 200.000 más Nos han dado Unas cuantas recompensas Pues no ¡Uopa! Menudo Sí, sí Vamos a ver ¿Y qué? Empezamos ya el Zurrele Ya ¡Ah! Descanso Deja que me encargue De alguien fuerte De verdad Reúnete con Son Gohan Y los demás Vale, pues Lo vamos a dejar aquí Porque se viene Uf Con el pobre cadáver De Dende aquí Vamos a ver Qué podemos hacer Con Vegetta A ver Vamos a ver Qué nos cuenta aquí Quizás me pueda Chetar algo más Efectivamente Puedo Esto ¿What? Todavía no se han desbloqueado Los superataques necesarios ¿Cuáles, tío? Ah, vale Que esto no está desbloqueado Vale Vale Ah, vale Vale ¿Dónde está el Garlic Ho? Cañón Garlic aquí De puta madre Está a nivel 3 Y esto también lo necesito 10% Si está aturdido 5% Esto también lo quiero Estas pasivas Son super fundamentales Y ahora Le vamos a dar a los otros Luego el resto está bloqueado Por entrenamientos Les voy a dar a todos Y a tomar por culo Mierda No tengo este Vale Pues ya está No puedo hacer nada más Vale Tenemos bien de vida Y tal Sí, nivel 31 Estoy a punto de subir de nivel También Perfecto No, perfecto no Personajes Vegetta Soy nivel 30 Con lo cual puedo Puedo cambiar Esto Tengo que tener un hueco más aquí Dos huecos más Super recuperación Perfecto Vale Cañón Garlic Vale Pues Pues ahora sí Lo vamos a dejar aquí Voy a A guardar What Sí Este fue donde estaba ahí Y quedamos a la espera Del legendario combate De Son Goku Contra Vegetta Sí Contra Contra Freezer Vamos a ver hasta donde llegamos Espero que en el siguiente episodio Acabemos el planeta Namek Mira que de orbes rojos hay ahí detrás de Freezer Acabemos el planeta Namek Y esta saga Supongo que sí No sé cuántas peleas lo harán Cuánto lo resumirán Entiendo que ahora haremos una con estos Ganaremos Porque es parte de la historia Pero nos partirá la cara en las escenas Vendrá Son Goku Haremos quizás primera parte con él Sin ser su pasajayin Y luego No sé qué pasará en la parte de la De la Fuerza Universal De la Genki Dama Quizás haya un interludio ahí donde la hagamos Y luego será combate definitivo Transformado en su pasajayin O sea que yo espero Tres, cuatro peleas en el siguiente combat En el siguiente episodio Y Y será el final de esta saga Eso espero Eso creo No lo sé Lo veremos en siguientes episodios Ha sido un poco decepcionante Este Freezer De momento Es un pringado de mierda Total Un matado No vale para nada Me ha dejado flipando Lo fácil que le hemos partido la cara Y Tengo ganas de ver Cómo serán las siguientes fases Bueno Lo veremos en siguientes episodios Así que nada más Si has llegado hasta aquí No estás suscrito Suscríbete Comenta lo que quieras Comparte el vídeo Y nada más Nos vemos en el próximo episodio Pásatelo bien Chao